Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme de Christopher Robin versión Marvel Future Fight Así que vamos a ver que tal está el nuevo chico caliente Así que, deja un like, un comentario y suscríbete para más Y pues ya, comencemos con el video Productor, productor Drago Vamos a comenzar, Lantor Chumana nivel 68 Vamos a ver que tal está este personaje La verdad cuando lo probamos en Tier 2, pues es un personaje que es útil Tiene lo suyo, tiene buen iframe Un daño pues aceptable, no es del todo muy alto Tiene la recuperación, que es bastante bueno Tiene la habilidad número 3, que es un disparo de fuego constante Lo cual también está bien y sirve bastante para tierra de sombras Pero pues destacable, 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 que digamos que es muy buen personaje A mi en lo personal, pues la verdad No se me hace, y más por la clase en la que está La clase detonación, según yo puedo casi jurar Es la clase que tiene mejores, una cantidad mayor de personajes Bueno, entonces, llegar directamente a la clase detonación Y querer sobresalir en la clase detonación, la verdad es bastante complicado Pero ojo, eso no quiere decir que la antorcha sea un personaje malo, no, no, no Tiene cosas muy buenas, pero para competir entre los mejores de la clase detonación Al menos en mi punto de vista, le falta poquito Le falta un poquito, sobre todo en el tema de daño ¿Por qué? Porque tenemos buen iframe protección, recuperación Entonces el tema de daño si está un poco flojito Y también no recuerdo si tenemos alguna habilidad para perforar escudos Lo cual sería un gran puntazo Porque personajes que lo tiene son personajes que pueden vencer a Odín mucho más fácil Y por cierto, le quiero enviar un mensaje, no Un saludo al Irán, muchísimas gracias brother por prestarnos tu cuenta Para poder grabar la review Y pues bueno, la antorcha llegó contra Odín Lo cual es lo único que espero En modo automático Está bien, está bien Vamos a ver qué tanto mejora con el uniforme de Christopher Robin Y pues esperemos que realmente valga la pena Y bueno, ya estamos de regreso Con la antorcha humana uniforme de Future Foundation Vamos a ver qué tanto realmente es la mejora Me gusta, no sé si ya se dieron cuenta, lo más seguro es que sí Que después de unas habilidades Le pasa como la Capitana Marvel Que su forma cambia Deja de ser un niñito pelón Y se hace un hombre de fuego Eso está padre Más personajes deberían de poder cambiar sus formas Digo, está chido Es algo que mira, visualmente Está bastante fresco Me gusta Y la verdad es que Seamos sinceros La cara que tiene nuestro nuevo Christopher Robin Tiene una cara de ser La persona más pilla de todo el mar del Future Fight Vean nada más esa carilla que tiene En la foto del perfil Pero bueno En tema de habilidades Veo que la 4 es exactamente lo mismo Posiblemente tiene una terminación diferente Pero en tema de la habilidad De desaparecer del mapa Y pam, 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 pam Darle duro del mendruco a los enemigos Está bastante bien La habilidad número 5 Según yo podría jurar Que se mantiene exactamente igual No sé cuál realmente sea el cambio De las habilidades Posiblemente sea la habilidad número 2 Y la habilidad número 1 Pero mantenemos el life frame Mantenemos la recuperación Está bien En tema de daño Posiblemente si hacemos un poco más de daño No estoy muy seguro Aunque lo más seguro Es que si hagamos más daño Porque llegamos mucho más rápido Contra Odín Y también creo recordar Que también le hicimos más daño A Odín ahorita Que a Odín sin uniforme Entonces Pues bueno De momento No me ha sorprendido Ya estamos de regreso Con Johnny Storm En tier 2 Nivel 68 Contra el buen Chico Calditos Lo que sí debo de confesar De la habilidad número 5 Hay algo que no me gusta Y que es que si el personaje El enemigo No está cerca de ti No hace el intento De como tirar una llamarada O nada Simplemente se queda parado Y se muere solo Porque pues yo no más vi Que Thanos Le tiró un pedo De frijoles Y pues yo creo Que fue tan fuerte Pero tan fuerte El gas metano Que sacó del trasero Thanos Que terminó quemando Al hombre de fuego Y bueno Ya estamos de regreso Con el uniforme De Future Foundation Vamos a ver Que tanta es la diferencia Pero ven lo que les digo No tira Ningún tipo de efecto No hace ningún tipo de efecto Si el enemigo No está cerca Literalmente No sirve absolutamente nada La habilidad número 5 Ahí si Porque está dentro Del torbellino de fuego En tema de daño Si tenemos una ganancia En tema de esquiva No se si el uniforme Tenga alguna bonificación De esquiva Pero vieron como esquivó Sobre todo Ya me Ya me Yo ya tengo Internet Explorer Pero al principio Cuando Thanos tiró el rayo Creo que le esquivó Todos los golpes También Tengo que comentar Que la El índice de recuperación Que tenemos en esta cuenta Es bastante bueno Ahorita van a ver La equipación De la antorcha humana Y pues si Mejora Si tenemos bastante En tema de No voy a decir defensa Pero en tema de esquiva Al menos de que el uniforme Tenga esquiva Pero si no En tema de esquiva Y en tema de daño Posiblemente una habilidad Que otra Ganó algo de iframe Ahorita vamos a revisar bien Pero en general Tiene mejora Lo cual agradezco Y pues bueno Vamos a ver Como están los cromos Del irán Vamos a ver los cromos Si no los había visto Todos son cromos Totalmente farmeables Tenemos por aquí 23 de todos los ataques 16 físico 17 de energía Y 33 de recarga Con cromos Farmeables Yo con puro cromo premium Tengo 14 de recarga Esto es Bastante triste Aquí tenemos Alan Torchumana Puesto 2600 Puesto 2685 Creía que tenía otro top Ahí está 1786 Se le buggeó el top Del antorcho Sin uniforme Vamos a ver Los detalles Sin uniforme Recarga al máximo Esquiva al máximo Ya se me hacía Que esquivaba bastante Y tenemos 15000 De ataque De energía Tenemos por aquí El equipo Todo en 20 Bueno Casi todo en 21 Algunos Urus en heroico Otro por ahí Legendario Casi todos amplificados Tenemos todas las habilidades En más 6 Como debe de ser Tenemos el Tiger 2 Que se esquiva Todos los ataques Al daño de la habilidad Aumenta La habilidad número 1 Da aturdimiento La habilidad número 2 Da daño de quemadura Con aturdimiento La habilidad número 3 Reducción de todas las defensas Daño de quemadura Y a nosotros nos da Inmunidad de todo el daño Por 5 segundos Luego tenemos la pasiva Que se aumenta La probabilidad de esquiva Y la inmunidad Al daño del fuego La habilidad número 4 Reduce todas las velocidades Y la habilidad número 5 25% de todos los ataques Recuperación Probabilidad Ok Si tiene Penetrar Barrera Escudo Inmunidad Eso me gusta Ya no me acordaba Y tenemos un liderazgo De aumento Al 25% Del daño de fuego Aquí si está Algo bajo Puesto tipo 0 Ojo de halcón Yo realmente te recomiendo Que le pongas Turbo Hull cabreado Más hull cabreado Que turbo Por si quieres Cambiarle el conjunto Esos son los que te recomiendo Tenemos un gran Liderazgo Un gran novelisco 62% De aumento De índice de recuperación Más 22% De aumento De daño De fuego Más 200% De aumento De daño Eso está bastante bestial Ahora vamos a ver El uniforme El efecto tiene Aumenta el daño De fuego Un 20% Cambian 3 habilidades Que es la 1 La 2 Y la 3 La habilidad Número 1 Da daño De quemadura Con aturdimiento Creo recordar Que antes solo daba Aturdimiento La habilidad Número 2 Da aturdimiento Daño de quemadura Creo que quedó Exactamente igual El efecto La habilidad Número 3 Da daño De quemadura Reducción De defensa Inmunidad Todo el daño Aumento De ataque De energía Cuando utilices Controles manuales Se atacará Continuamente Si hay enemigos Dentro del alcance El potenciador De aumento De ataque De energía Se aplicará Durante la habilidad Ok Y vemos que El uniforme Está en Mítico Nos pide El uniforme De Spider-Man Infinity War Nos pide El uniforme De Hulk Fantastic Four Nos pide El uniforme De Arcángel De X-Force Nos pide El uniforme De Kid Kaiju De Monster Unleashed Y nos pide El uniforme De Spider-Man Miles Morales De un nuevo Universo Así que ya saben Que uniformes pide Aquí tenemos A la antorcha humana Y vamos a ver El cambio De las habilidades Ok Comencemos La habilidad Número 1 A ver Si no se buguea mejor Me gusta la estela Que tira Al moverse Vean la estela De fuego La verdad Cuando entraron Los Cuatro Fantásticos En tema de diseño De personajes Creo que lo mejoraron Bastante Me gusta mucho Tenemos la habilidad Número 1 Que no tenemos Absolutamente Nada de I-Frame Es un puñetazo Al cielo Como un Hadouken Hadouken Y lo sacas a volar La habilidad Número 2 No tenemos Nada de I-Frame Súper lenta Totalmente lista Para que cualquier Personaje Venga Te dé un carabuchanclazo Y te mate La habilidad Número 3 Nos da la inmunidad Todo el daño Y tira la llamarada Que creo que daba Reducción de todas Las defensas Pero pues hasta ahí Si te mueves Se cancela La habilidad Número 4 Desaparece del mapa Estas habilidades Me gustan mucho Te protegen muchísimo Y aparte Terminamos con Un torbellino De fuego Y la habilidad Número 5 Explotamos Nos da Un potenciador A nosotros Y a los enemigos Los aturdimos Y los quemamos Y le damos Reducción de defensas También Así que pues bueno Vamos a ver Cuanto realmente Cambia el personaje Y pues si tuviera Que darles Alguna secuencia Sin uniforme Pues yo que se Podríamos utilizar Por ejemplo La habilidad Número 5 Cuando termine El iframe Podríamos utilizar La habilidad Número 3 Y después Y después de que Se nos vaya a acabar La inmunidad Usamos la habilidad Número 4 Para esperar La recarga Y luego otra vez Caemos Se nos terminó El iframe Usamos esta habilidad Porque el torbellino Sigue atacando Y luego cambiamos La habilidad Esa podría ser La secuencia Creo que fue la misma Que me recomendó Lira No sé No me acuerdo Realmente el orden Y bueno Con uniforme Vamos a ver Que es lo que cambia Me acuerdo Que con la 1 No tenía nada De iframe Y seguimos Sin iframe Pero bueno Ahora ya no es un puñetazo Ahora para arriba Ahora simplemente Te levanta Y como los saiyajines En la época De vegeta Pues se teletransportan Para arriba Y te meten Un carachanclazo Para pegarte Y luego Doble golpe Tenemos la habilidad Número 2 Que esta si no tenía Iframe Aquí ya tenemos Algo de iframe No es mucho Tardo un poco En utilizar el iframe Son dos patadas Y luego el iframe La habilidad Número 3 Que Ok Tira como un Super Super Kamehameha Está chida La animación La verdad Me gustan Estas animaciones Que transforman Al personaje Esto yo creo Que estuvo Inspirado En capitana Marvel Lo cual me gusta Es un gran puntazo La habilidad Número 4 Quedó exactamente Igual Y la habilidad Número 5 Quedó también Exactamente Igual Yo creo Que hasta la secuencia Puede ser la misma Utilizamos la 5 Se nos termina El iframe Usamos la 3 Deberíamos Hacer Inclusivo Hasta más daño Se nos empieza A acabar Un segundo Y luego Cambiamos A la habilidad Número 4 Y nuevamente Regresamos A la habilidad Número 5 Si por algo Tenemos baja recarga Podemos utilizar La número 2 Cancelarla Por la 5 O por la 3 Cualquiera de las dos Puede ser Una gran opción Y pues bueno Estamos de regreso En la fase Más alta Que tenemos Desbloqueado De este jefe Mundial No sé Si fue La mejor Decisión O posiblemente Fue un error Más Que he cometido En mi vida Tenemos por aquí La antorcha humana Con Spiderman De equipo Y tenemos A Ultraman No se llama Ultraman ¿Cómo se llama Este compa Wey? Antiman Tenemos Antiman De equipo Para darnos Bonificación En el liderazgo ¿Por qué le dije Ultraman? ¿Ultraman ¿En dónde salía? Salía en una caricatura Pero el nombre No la recuerdo No me acuerdo En dónde salió Ultraman ¿Qué pedo conmigo? Pero bueno No importa Estamos aquí Contra el buen Fauces Recuerden Estamos haciendo Exactamente La misma secuencia Que les mencioné Hace rato Que es la 5 Se nos termina El iframe Y luego Cambiamos a la habilidad Número 3 Se nos empieza A acabar El invencible Y usamos La habilidad Número 4 Para esperar A que la habilidad Número 5 Se nos reponga Me gusta Porque la antorcha humana Realmente es que esquiva Bastante bien los golpes No sé si ya se dieron cuenta Cuántos golpes Le ha esquivado En este momento Está bien En tema de esquiva Me gusta En tema de recuperación Me gusta todavía más Por el obelisco Que tenemos Que la verdad Es que es una chulada Se recupera bastante Entonces Un gran puntazo Un gran puntazo Para el irán La verdad Lo tiene muy bien Equipado Para no tener Chromos Premium Tenemos muy buena Recarga Ataques Está interesante Digo No es exactamente Lo más alto Que puede llegar A tenerlos Pero Viendo que yo Tengo Chromos Premium Y tiene mejores Estadísticas que yo Pues la verdad Digo que estás bien Y pues bueno Ya saben que Pues es Fauces Corvul No Fauces Si es Fauces No sé por qué Siempre entre Fauces Y Corvus Nunca me acuerdo Cómo se llama Cada uno A los dos Les cambio los nombres Y a uno Le dejo el nombre Del más feo Y al otro Le dejo el nombre Del otro más feo Entonces pues bueno Se nos acaba el iframe Y volvemos a usar La habilidad En tema de daño Si seguimos exactamente Esta secuencia Si le podemos ganar Quiero ver si llegamos Al cambio de fase A ver en cuánto tiempo Lo hacemos Me gusta que la habilidad Número 3 Reduzca defensas Lo malo Es que se mueve mucho El enemigo Y pues bueno Los efectos No siempre son aplicados Pero bueno Ahí vamos Por ejemplo En este caso No le pudimos reducir Bien las defensas Porque se nos volvió A mover Lo que si se pueden dar cuenta Yo creo Es el tema de daño Que tiene el personaje Para el obelisco Que tiene La verdad El daño si está muy bajo Y eso quiere decir Que el daño El daño en si De la habilidad Del personaje Es bajo O sea El daño que tiene Por habilidad Es bajo Porque hay otros personajes Que de repente Te tiran un golpe Sin obelisco O un obelisco Más pequeño Y el daño Que te ocasionan Es bastante alto Por ejemplo Aquí estuvo bien Porque te reduce Defensas Esta habilidad Si no te redujera Defensas Créanme que el daño Que vimos No se hubiera acercado Mucho Vean Por ejemplo Ahí Estuvo perfecto El daño Vamos a ver En cuánto tiempo Pasamos de fase 2 minutos 30 Vida número 8 Vamos a ver Con uniforme Si logramos Mejorar Esta 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 cifra De números Y ya estamos De regreso Misma fase De jefe mundial Mismo equipo Diferente Uniforme Vamos a ver Qué tanto realmente Qué tanto realmente Es la mejora De la antorcha humana Porque ahora Nos hacemos Super Saiyajin Con la habilidad Esta Siempre recuerden Eso Que ya nos hacemos Super Saiyajin Con la habilidad Número 3 Aunque estaría chido Que le diera Algún tipo De bonificación Además de Simplemente Cambiarle El efecto Del color Del personaje Pero bueno No pasa nada Me está cortando Más las habilidades Lo cual Cada vez Me gusta menos Ok Me aturdeó De la manera Más extraña Del universo Aunque en teoría Tenemos inmunidad A romper guardia Pero pues Como que se lo pasa Por el arco Del triunfo Y si que salió Triunfando El compañero En tema de daño Como lo ven Creo Que si tenemos Un aumento De daño Bastante considerable 4 minutos Nos queda exactamente Minuto y medio Para alcanzar La vida Número 8 Exactamente Creo recordar Que era la vida Número 8 En minuto 4.30 No 3.30 Perdón Entonces exactamente Tenemos 30 segundos 30 segundos Para superar La vida Número 8 Y pues Vamos a ver Que tal está Ya saben Que este jefe mundial Se mueve mucho Entonces un personaje Al no tener Ningún tipo De ventaja Sobre los enemigos Como control mental O encantamiento Pues puede ser Más complicado A la hora De inyectar Los golpes O era 2 Era 3 O era 2 No me acuerdo No me acuerdo Cuanto era Pero creo que Vamos Super 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 Parejos Super Parejos Aunque yo estoy Sintiendo Que si Mete mejores Hits Puede ser Solamente Mi idea O puede ser Que si Era 2 minutos Y yo recuerdo Haber Escuchado Haber visto 3 No sé Si no es que Puede ser Que me ha estado Esquivando Más golpes Que antes No creo que Si vamos Uy Creo que si Vamos más lentos 3 minutos 15 Creo que si Vamos más lentos Creo que me ha esquivado Más golpes Pero bueno Vamos a ver Que se puede cocinar A ver si Le podemos ganar Yo espero que si Y es que Aunque Este bajo el piso Le podemos Seguir haciendo daño También eso Yo creo que Pudo haber sido Mi falla Que cancelaba La habilidad Número 3 Porque miren Ahí si le estamos Haciendo bastante daño Ya saben que A fauces Le hacen más daño Los elementales Elemental Se refiere A daño De fuego Daño De hielo Daño De De amor Daño De que tu exnovia Te dejó Ese tipo De daños Entonces Pues bueno Como vieron Ustedes El desempeño De la antorcha humana Creo que si Vamos más lentos Creo recordar Que si vamos Un poco más lentos En tema de daño Pero pues ya le digo Que puede ser Exactamente Porque el personaje Villano Me esquivó Más los golpes Porque me aturdía Más Que pudieron haber sido Muchos factores Porque no tenemos En plan algo Para destacar El personaje Y decir Bueno Pues ahora que tiene Control mental Ahora si Más depende De mi habilidad Entonces Lo bueno es que Lo voy a cambiar Porque Iba a decir Lo bueno es que Si le podemos ganar Y posiblemente Igual en ese momento Me moría Y la verdad es que Yo no estoy como que De muy humor Para perder De la manera Más tardada posible Así que pues bueno Antorchita Vamos a darle duro Al almendruco Aquí a nuestro amigo Verdugo Y pues En 3 2 1 Te la creíste Porque no lo maté Obviamente Ahí está 3, 2, 1 Muerto Y pues bueno Esta fue la review De la antorcha humana Con todo Y fragmentos Y recompensas De primera finalización Irán te deseo Mucha suerte Mucho éxito Para tu suministro Así que pues bueno Opiniones de la antorcha humana Pues bueno Según yo Así hacía más daño Según el cronómetro De mi cerebro Creo que Llegamos al cambio De fase Mucho más lento Mucho más tardado Pero En tema de Animación Está mejor El uniforme En tema de daño Debería de ganar Más daño Porque nos potencia El daño de fuego El uniforme Aparte de que Nos da bonificación Extra de todos Los ataques Más la bonificación De los uniformes Activados Entonces Entonces Realmente Ya después de haber probado Los cuatro Uniformes Creo que el que más Mejora es Mister Fantástico En tema de daño En tema de que agarran Al personaje Y lo dejan Más útil Fue a la mole Pero en daño La mole Siguió algo bajo En sí Los cuatro Fantásticos Nunca tuvieron Un daño Muy bestial Un daño Muy destacable Pero Los uniformes Realmente Le benefician En daño Un poquito En tema de protección En tema defensivo Si mejoraron Entonces Esa es mi opinión Para los uniformes De los cuatro Fantásticos Espero que este video Les haya gustado Si llegaron hasta acá Dejen llamas a mi Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer También te invito A que te suscribas Dejes un like Y le mandes un beso A alguien En los comentarios Es más Pongan Le mando un beso Al comentario de abajo O le mando un beso Al comentario de arriba A ver cuantos besos Se coinciden Ustedes mismos Y pues nada Ahora si me voy Mis redes sociales En la descripción Síganme en Instagram Porque pues Yolo Y pues Adiosillo Cara de pillos Un abrazo Amiguitos Fin de la transmisión